Con preocupación, anuncian desde el hospital del municipio una alta ocupación hospitalaria. Esto a raíz del aumento de los casos graves de COVID-19. Por ejemplo, durante la semana que termina, hubo días donde el área de hospitalización estuvo en una ocupación del 150%, es decir, muy por encima de la capacidad instalada con la que cuenta. Específicamente en nuestra institución tenemos una sobreocupación en nuestra zona de hospitalización. Hemos llegado a estar esta semana incluso al 150%, es decir, que de ocho camas que tenemos para ocupación de hospitalización, hemos tenido 12 pacientes hospitalizados, donde los hemos tenido incluso en camillas o en la zona de urgencias. Una situación bastante preocupante y bastante alarmante para nuestro municipio. Yo creo que no habíamos estado durante toda esta pandemia en una situación semejante. Entonces, es muy preocupante la situación. La invitación es a que la gente no consulte por urgencias en caso tal de que no sea requerido necesariamente. Recibimos diariamente muchas consultas por urgencias que en realidad no son prioritarias. Y eso también hace que nuestros servicios se saturen. Definitivamente el otro llamado también es a que seamos más estrictos con las medidas de bioseguridad. Está bien que vamos muy bien en plan de vacunación, pero todavía nos falta bastante para alcanzar inmunidad de rebaño. Eso quiere decir que aunque yo esté vacunada, igual hay un riesgo a mi alrededor. O puedo tener el riesgo de contagiarme con síntomas más leves, igual de transmitirlo. Entonces, no podemos descuidar el tema del protocolo de bioseguridad, ser muy estrictos, tratar de evitar aglomeraciones, tratar de evitar reuniones. Que yo creo que esto también nos está afectando bastante en este tema de COVID-19. La situación en la región y en el departamento es tan compleja que para poder remitir a un paciente a un centro de salud de mayor nivel que lo requiera, es casi imposible encontrar cama. La verdad es que no es ajeno en el municipio de Sonzón que casi todos los fines de semana se presenten heridos, bien sea por arma de fuego, por arma blanca, por riñas. Y esto también satura nuestros servicios. También para ellos está complicada la remisión, porque cuando se satura un servicio, pues empiezan a saturar los demás. Entonces, si se satura las salas COVID, se empiezan a expandir y a ocupar también otras zonas que son no COVID en los demás hospitales. Y eso hace que todos los servicios estén saturados y que independientemente de las patologías, sea muy difícil lograr remisiones de estos pacientes. Pues por ahora estamos tratando de ubicar los pacientes que llegan a hospitalización y el servicio de urgencias en las mismas zonas de urgencias y hospitalización. Posiblemente nos toque llegar a hospitalizar ya pacientes, dos pacientes por habitación, en caso tal de que se pueda realizar por la patología. Estamos tratando de aprovechar el recurso que tenemos antes de pensar en una expansión mayor. Yo pienso que si tenemos la colaboración de la gente, pues no habría necesidad y podríamos sobrellevar la situación de alguna manera. Según Lady Salazar, gerente del hospital, si la situación continúa así o se complica aún más, se estaría pensando en declarar emergencia hospitalaria en Sonzón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!